El final se acerca ya Jamás fronteras jugué sin descansar Ni a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo una flor y lo mejor de cada instante Y a mí disfruté No sé si más y otro cualquiera Si bien todo esto fue ya mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar ni qué decir Ni recordar ni qué fingir Puedo seguir hasta el final Y a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay por qué hablar ni qué decir Ni recordar ni qué fingir Puedo seguir hasta el final Y a mi manera Pero nunca No hay por qué hablar ni qué sabemos Y a mi manera